Música Amigos, muy buenas. De nuevo Antonio Moraleda, el abuelo de la informática. Os traigo un tutorial de hacer dibujo, como hacer dibujo, con el CorelDRAW. En este caso uso el CorelDRAW X5, pero se puede usar cualquier otro, cualquier otra versión. Comenzamos. Abrimos el CorelDRAW. Archivo, nuevo. Pantalla completa, aceptar. Cogemos la regla de arriba y la trasladamos hacia abajo y la ponemos aquí. En esta posición más bien baja. Bien, para que nos sirva de guía. Comenzamos a hacer el dibujo con una elipse. Con la herramienta elipse. Hacemos una elipse en redonda. Las rellenamos de rojo. Nos vamos a la herramienta mezcla. Distorsionar. Elegimos la opción remolino. Pinchamos aquí y empezamos a girarla. Según donde pinchemos, así se alegramos. Nos parece que así está bien. Pues la dejamos así. Bien. Nos vamos aquí. La arrastramos y la ponemos, por ejemplo, aquí. Ahora, control-D para duplicar. Nos vamos a la herramienta reflejo horizontal. Y la hemos dejado igual, nada más que en distinta posición. La pegamos ahí, por ejemplo. Bien. De nuevo nos vamos a la herramienta elipse. Hacemos un elipse. Vamos. Hacemos un elipse esta vez a lo alto. La pintamos de azul. Hacemos clic aquí. Ahora lo bajamos esto, el vértice, abajo. Pinchamos aquí y con el ratón, con el izquierdo sin soltar, pinchamos con el derecho y la fijamos. Pinchamos aquí, marcamos y le decimos control-C para agrupar. Nos vamos a la herramienta mezcla, distorsionar. Comenzamos. Y hacemos la distorsión según queramos. Por ejemplo, así. Bien. Una vez hecho esto, nos la traemos, por ejemplo, aquí. Esto se puede hacer lo que os dé la gana vosotros. Yo lo voy a hacer así. La traemos aquí. Le damos clic y lo bajamos al vértice. La tumbamos un poquito para que quede más estético. Ahí está. Pinchamos de nuevo y le decimos control-D para duplicar. Reflejar horizontalmente. Y nos ha salido la otra. Nos la llevamos al otro lado. Y la juntamos aquí. Más o menos así. Más o menos. Bien. Tampoco voy a extenderme mucho. Bien. De nuevo. Cogemos la elipse. Trazamos otra elipse. Un redondo. Nos vamos al verde. Por ejemplo, retiramos de verde. Nos vamos a la herramienta distorsionar. Seguimos con el remolino. Nos ponemos aquí. Y le hacemos esto. Vamos a hacer como nos guste de grande. Bien. Una vez hecho esto, nos lo vamos a llevar aquí. Lo vamos a poner aquí. Por ejemplo. Control-D para duplicar. Reflejar horizontalmente. Hacemos una copia. Mirando para el otro lado. Y nos la traemos aquí. Yo estoy haciendo este dibujo. Vosotros podéis hacer que os dé la gana. Bien. Vamos ahora de nuevo a la herramienta elipse. Trazamos una elipse. La pintamos de amarillo. Por ejemplo. Vamos haciendo de colorines. Damos clic. Y bajamos abajo. Pinchamos con el izquierdo. Y sin soltar. Pinchamos con el derecho. Y la fijamos. Nos vamos a la flechita. La marcamos. Y le decimos. Control-C. Para agrupar. Quiere decirse para que se queden pegadas las dos. Que no se separen. Nos vamos de nuevo a la herramienta distorsionar. Y estamos igual en el remolino. Cogemos. Hacemos esta operación. Y hacemos este otro dibujo. Bien. Nos vamos a la flechita. Y lo traemos por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Nos bajamos. Damos clic. Lo bajamos para abajo. Y ahora lo trasladamos aquí al centro. Herramienta. Control-C. Para agrupar. Control-D. Para duplicar. Reflejar horizontalmente. Y ya tenemos el otro. Que nos lo llevamos al otro lado. Y lo ponemos aquí. ¿Veis? Más o menos se va haciendo un pequeño dibujo. Bien. De nuevo vamos a hacer algo nuevo. Nos vamos al polígono. Y buscamos la estrella. Herramienta estrella. Aquí está de cinco puntas. Yo la dejo así. Se puede poner de seis, de siete, de ocho, de cuatro. En fin. Hacemos aquí una estrella. Más o menos así. La pintamos de rojo. Nos vamos a la herramienta distorsionar. Lo mismo. Seguimos con el remolino. Pinchamos aquí. Y la retorcemos un poco. Bien. Pues ahora con la flechita esta la marcamos. Y damos control D para duplicar. Ponemos una por ejemplo aquí. Marcamos esto. Y le decimos reflejar horizontalmente. Para que se vaya hacia el otro lado. Y la ponemos aquí. Bien. Por ejemplo. Vamos a trazar otras dos estrellitas. Estas las vamos a hacer azules. Le damos a distorsionar. Pinchamos aquí. Pinchamos aquí. Bien. Control D para duplicar. Ponemos aquí una por ejemplo. Esta la marcamos. Y le decimos reflejar horizontalmente. Y para que se quede en la misma posición. Nos la llevamos aquí. ¿Veis? Así se puede seguir haciendo dibujos y dibujos y dibujos. Y puedes ir sacando muchísimas más cosas. Ahora le vamos a poner un nombre por ejemplo. Nos vamos a texto. Marcamos. Y ponemos aquí. No. 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 La. Lo marcamos todo. le ponemos por ejemplo, aquí podemos elegir el tipo de letra que queremos ahora cogemos lo podemos poner en el centro o aquí debajo o donde queramos ahí lo tenemos podemos seguir haciendo y haciendo dibujos todos los que queramos, por ejemplo, le podemos poner alguna elipse más, vamos a ver pinchamos en rojito distorsionar por ejemplo por ejemplo aquí vamos a ponerle aquí reflejar horizontalmente la podemos bajar, ¿veis? se hace, se queda de otra forma ahora, control D control D para duplicar y reflejar horizontalmente y esta nos la traemos aquí ¿veis? y se puede ir haciendo infinidad de cosas también podemos hacer otra por ejemplo con la herramienta elipse seguimos, hacemos pintamos pintamos en rojo lo bajamos aquí lo bajamos lo bajamos del óptice volteamos si soltar el izquierdo pinchamos con el derecho y lo tenemos pinchamos la flecha lo marcamos control C para agrupar y ahora nos vamos a la herramienta de distorsión no es que la distorsión no lo traemos por ejemplo aquí vamos a ponerlo aquí control D para duplicar y la herramienta de reflejo nos lo llevamos al otro lado en fin se pueden hacer infinidad de dibujos como veis ahí está todo se puede seguir haciendo muchísimas más cosas poniéndonos más estrellitas volviendo a hacer otras elices y haciendo el fin yo pienso que para comenzar con esto os es suficiente gracias por vuestra atención y hasta la próxima amigos